¡Contactos! ¡Venga, los autos, contactos! ¡F***! ¡Cuidado! ¡Hostia! Sí, por ahí, eso iba a decir. Unos 60 por ahí, hay contactos. Unos 50, unos 60. No tenemos visual. Vale, vamos a saltar. Rumbos 160. Nix, Green, vámonos. Copy. Un muro de piedras al fondo, eh. Vamos, vamos, que nos cubre el vehículo de atrás. Vamos, vamos. Al muro del fondo, al muro del fondo, al muro del fondo. Un muro del fondo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Frente! 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 ¡De coche blanco! ¡A cargo! ¡A batido! ¡Bueno, buena! ¡Tiene una granada! ¡A batido! ¡Frente! ¡Frente! Aquí... Alfa 1 con abogado y el médico No encontramos muertos... No encontramos heridos No encontramos heridos Todos muertos Vale, recibido, espere Vale, vamos a hacer un cambio de planes Y nada, nos vamos a volver Vamos a ir a la base de... De Winchester Copy Y haremos noche A ver, ¿qué haremos ahí? Pues mira, en rumbo justamente... 111, aproximadamente En aquellas rocas que ves allí Si te fijas un poco a la izquierda Hay una pesada... Hay un trípode Y un contacto con ametralladora Y más o menos Es la dirección que vamos a tomar Ostrom Vienen los RG rumbo 340 Pues muy bien, yo voy en el vehículo de retaguardia junto con el médico El resto... Organízalo tú Y luego que lo voy a hacer para escoger ¿En cuál está? ¿En cuál está? ¿En cuál está? ¿En cuál está? Vale... Vale... ¿El RPG volando? Alto, 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 alto El 110 En ese árbol En ese árbol ¿Hay algo? Veo... Percibido, prioritario... Unas sombras... Son raíces, creo Son raíces del lado Cambio Vale, avanzamos Pásate por el lado izquierdo Pues acaso Vale... Pregunta si... ¡Flaco izquierdo! ¡Flaco izquierdo! ¡Flaco! ¡Flaco izquierdo! ¡Flaco izquierdo! ¡Flaco! Abanzamos... Abanzamos, avanzamos Abanzamos, avanzamos Atrás, 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 atrás Nos comunican que atrás, prioritario, atrás Dame la vuelta, tembora Bueno después de Segara, vamos a hacer un check Hay que observar la zona de pesada, la pesada que tenemos ahí en Puerto Rico Recibido, prioritario, alto compoy, visualizado con todos cambios Recibido, todo alfa, desplegamos, personalmente Negativo, negativo, cortamos, 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 cortamos Ahora ya está en mi izquierdo Alfa, retaguardia, alfa, atrás, alfa, atrás, alfa, atrás No puedo, no puedo, está listo todo Salimos, afuera, afuera Necesitan apoyo, necesitan apoyo, cambia Todo cruzado Ahí, ahí, cubre a la derecha G-2 Mente, este puestalo Hostia, RPG La Cota, mide soporte, soporte de gas Alfa, alfa, dos, alfa, dos, 20 en nuestra posición En nuestra posición, sino adentro Perfecto ¡Soporte aéreo en camino! ¡Soporte aéreo en camino! El trasador de la de 3-2-0 Vale, hay una casa ahí en rumbo, chinta Basta ya y descargas a todo el mundo Copy Cuidado, cuidado Necesita pantalla de humo Necesita humo... Necesita humo líder, necesita humo prioritario Alta el Sí, vale Bajamos aquí Y pasa otra vez allá y que carmen Copy Soporte aéreo en camino, Soporte aéreo en camino Un momento, la metralladora, abrimos luego Subir, subir 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 No se mueve Sí, sí, sí se mueve ¡Vamos! Los Copy Su Kim Supir Exigi particle Están grabando ahí el... 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 el controlón Coche como anoba, ¿no? Bajamos, 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 un tiro Si, si, si Mostro Vas a coger a tres hombres Y vas a... para apretarte Se va a dar el de dos Quédate Bien decidido Me daña, me meto Si se cae, me meto, eh Se va a dar el de dos Quédate con la copla donde estáis, eh Si, si, si A lo que da, coche Si no pases de no-beta Pago, así no volcamos He cambiado las dos ruedas De delante de las dos que estaban Vale, comunícaselo ahí a Charlie Mike Que estará por ahí, sí Alfa... Alfa dos, alfa dos Bajo fuego, bajo fuego Os abre fuego Os abre fuego, te derrubo De nuestra posición, lejos Vamosla, eh Ahora sí, ahora sí, está Vale, quieto ahí Hay gente ahí enfrente, me caí Enfrente, 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 enfrente Dale candela RPG, RPG, RPG Esquivado El RPG esquivado Dale, dale pa' atrás Bajamos, venga, bajamos, bajamos ¿Había un apodo o qué? Dale, derilo ¿Estás herido? Niko, te juro Vale, Nix Derecha, hay un vehículo Derecha, green, Nix ¿De atrás? ¿Estás herido? Nick se está herido, Nick se está herido Vehículo tocado Todos fuera, sabidís, todos fuera ¡Oh Dios! Flecha rota, flecha rota, bien Vale, vuela, vuela la posición, vuela la posición ¡Aportamos! ¡Aportamos! ¡Dios! ¡Está fumando! Estamos intentando estabilizar pero en verdad hemos posicionado. Alfa 2, Alfa 2, interrogo, interrogo. Ahora mismo estamos bajo fuego, con la posición perdida. Estamos con heridos también. Recibido, avante en posición. Vamos a intentar llegar nosotros. Recibido, recibido. Nos movemos a su posición. ¡Vamos, Liones! ¡Dentro! Recibido. Alfa 2, Alfa 2. Estamos movilizando hacia su posición. Parque 1. ¡Jobre! Recibido. Dime. Cero está al tanto. Embarque en vehículo. Procede a esta posición para dar cobertura. Fiste a 1 para posicionarnos. ¡Estamos! ¡Copy! ¡Me cruzo! ¡Me cruzo! ¡Dale! ¡Pato, Cereza! ¡Pato, Cereza! ¡Me cruzo! ¿Sí? Aquí, operativo. ¡Pato, Cereza! Vale, Treva. Tenemos multiple contactos aquí en rumbo 120. Goston ha caído por el otro lado en esta torre tenemos a mi equipo no pueden salir están bloqueados por el otro lado en esta torre echa humo 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 la puerta vamos médico detras vamos puerta 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 la puerta la puerta la puerta va 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 tenemos contactos 1 1 0 muy bien 1 0 copiado contactos 1 1 1 0 1 1 0 hay que pedir soporte de casa una vez dios botan tienes humo rojo hay humo rojo hay humo rojo vale pide cuando lo tengas 120 grados aproximadamente 120 grados aliados en tejado aliados en tejado solicitado copi soporte aéreos veo 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 blanco en el vehículo blanco y uno verde copi vale desde la frontera del minarete tenemos visual vehículo pica partillado cambio aéreos vale tango a una casa al sur vamos hacia el sur 205 hay dos o tres tangos en la casa copi lo veo lo veo abatido 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 buena buena 1 2 2 2 1 1 2 1 2 pero estoy esperando que el helicóptero el helicóptero la matidad vale, copi, copi muy bien, nos volvemos por saltos a la zona de los vehículos copi, a la zona de los vehículos venga, J, agáme que nos coja vale, listo me ha estado en tocar me ha estado en el jefe me ha estado en el jefe venga, vamos 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 muy bien, blindes, pede, abajo blindes, pede, abajo vamos faltando los hombres del blindes, pede, en la boca de la costa Bien, 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 llega la pacha ahí. Volcamos y jugamos hasta la pasapunchita ahí. ¡Suscríbete al canal!